Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. El tema de la clase de hoy es los saborizantes. ¿Qué son los saborizantes? Los saborizantes en la repostería son los que utilizamos para realzar o dar el sabor a nuestros postres o a la receta que estamos preparando. En los saborizantes hay saborizantes naturales y saborizantes artificiales. Los saborizantes naturales se extraen o se producen de las frutas, de las verduras o de las plantas. También se le llaman saborizantes vegetales. Y los saborizantes artificiales se producen de varios ingredientes y de algún químico que es el que se utiliza para darle el color, el olor y el sabor que se desea obtener. Entre los saborizantes hay saborizantes, hay extractos. Los extractos son preparados, están compuestos por alcohol, que es el alcohol que se utiliza para los licores, agua y el aceite de la fruta. Por ejemplo, aquí yo tengo extractos de limón, cuando ustedes cotejan en la etiqueta, que yo siempre recomiendo que ustedes lean las etiquetas para saber cuál es el tipo de saborizante que están comprando. Eso es muy importante, si es extracto o si es imitación o si es una imitación concentrada en sabor, porque hay dos tipos de imitación. El de imitación normal y el que es alto concentrado en sabor. Siempre les recomiendo que lean las etiquetas. Por ejemplo, aquí yo cotejo y chequeo. Y cuando cotejo, entre los ingredientes me dice que exactamente tiene aceite de la fruta, que es del limón, tiene agua y tiene el alcohol. Como les dije, el alcohol que se utiliza para los licores, que cuando esto se expone al calor, el alcohol se evapora. También aquí yo tengo varios tipos de saborizantes. También están los de imitación. Los de imitación son estos. Por ejemplo, este es vainilla. Como pueden observar, este es vainilla blanca, este es vainilla oscura. Ambas vienen en el mismo envase. Lo único, pues claro, una es blanca y la otra es oscura. Tienen exactamente los mismos ingredientes. Lo único que varía es que en este, como es vainilla oscura, le añaden caramelo para darle el color que tiene. ¿Ven? Esa es la diferencia. También hay otros, como en el mercado hay gran variedad de saborizantes. ¿Verdad? Hay de diferentes sabores para escoger. También los hay en diferentes tamaños y eso. Y diferentes envases y recipientes. Y también están estos pequeñitos, así como ustedes pueden observar, que también hay extracto y hay también saborizante de imitación como esto. ¿Ven? Vienen en el mismo envase. Lo único que este de imitación es altamente concentrado en sabor. ¿Ven? Que no es extracto. Es altamente concentrado en sabor. Pero como es así, fuerte en sabor, pues viene así pequeñito. ¿Ven? Como pueden observar. Y vienen de diferentes sabores, como les dije. Por ejemplo, este es menta. ¿Ven? Este es de fresa. Este que está aquí, ¿ves? Algodón de dulce. Mmm. Este también es pre-dine and cream. ¿Ven? O sea que hay gran variedad de sabores. Hay de cereza. Bueno, de muchos sabores. Pues, este, como les dije, es muy importante que siempre cote. Es la etiqueta. Entonces, además de los distintos saborizantes que tenemos aquí, también tenemos otras cositas para darle, otras alternativas para darle sabor o realizar el sabor de nuestros postres. ¿Y qué son esas otras alternativas? Pues tenemos las especias. Las especias como, por ejemplo, la canela. La canela utilizamos para darle, realizar el sabor. Especialmente en el canal yo hice muffin de banana. Utilicé la canela, ¿ves? Por ejemplo, también tenemos el jengibre. ¿Ven? El jengibre también tenemos la nuez moscada. Y así, una gran variedad de especias para darle sabor, realizar el sabor. Y, muy importante, también utilizamos la fruta. La misma fruta que utilizamos el jugo de la fruta, así como la naranja. Utilizamos la cáscara de naranja, las ralladuras de naranja para darle sabor a nuestros postres. La fruta que estamos preparando. El limón, que también es muy utilizado. En cambio, utilizamos su jugo. Utilizamos la cáscara, las ralladuras. ¿Ves? Esas son las diferentes frutas, ¿ves? Utilizamos para dar o realzar el sabor de nuestros postres. También, otra alternativa que nosotros utilizamos es el sirope. Cuando nosotros preparamos los sirope para nuestros pasteles o bizcochos, especialmente el pastel o bizcocho mojadito de bodas o cumpleaños. Pues, también ahí ese sirope pues alzamos y realzamos el sabor a nuestro pastel o bizcocho cuando preparamos nuestro sirope. Así que, bueno, espero que esta información les sea de mucha utilidad. Recuerden compartir este video con otras personas para que también puedan aprender a ese pan de las clases de repostería. Y entonces, también suscribirte a este canal Lady Maria 51 si todavía no lo has hecho. Y activa la campanita, muy importante, para que recibas notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Así que, nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!